¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Tempo, para invitarlos este 10 de febrero a que asistan a la bodega de Don Chulo. Mi trayectoria ha sido un poco corta, llevo apenas un año como luchador, pero voy muy fuerte, voy dándome a conocer poco a poco. Este año pues he empezado con cosas buenas y vamos por más. En esta lucha espero salir con la mano en alto y ya. ¿Quién han sido tus profesores? Mis profesores, mi profesor ha sido Stuka Jr. y Arturo Bergstein, en la Escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué representa tu máscara? Mi máscara, pues mi máscara para mí la verdad se ha vuelto todo. Tanto las alas como los ojos, como los ojos de aquí abajo, es una máscara con mucho, mucho, que porto con mucho orgullo y con mucho significado para mí. No hay mejor cosa para mí que la lucha libre. Entonces los invito y los espero este 10 de febrero en Bodega Sochulo. No olviden. Gracias.